Y siempre en temas de salud, con el inicio del invierno a las puertas, médicos del Comité Científico Multidisciplinario han urgido a redoblar las medidas para la prevención de enfermedades que suelen ser comunes en esta temporada. La llegada del invierno amenaza con la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, zika y chikungunya y que pueden poner en riesgo su salud y la de su familia si no toma las medidas de prevención, advierten médicos. Simplemente que dentro de eso estemos pensando, estoy barriendo, estoy lampaseando, estoy levantando basura y tirando chereques de la casa pensemos en que también estamos evitando el dengue, de manera que pensemos que no hayan huevos, que no hayan largos. Lo segundo es que cada ocho días, mínimo cada ocho días, hombre el sábado, dedíquenle una hora a buscar posibles criaderos El llamado a la prevención que hacen los especialistas no es para menos, pues solo en dengue, el año pasado Nicaragua alcanzó los 53.000 casos de esta enfermedad. Este alto número de casos reflejan que el país ha perdido el control de la epidemia desde hace siete años, según ha denunciado el Comité Científico Multidisciplinario. En el año 2000 llegamos a 20.000 casos y fue también otra alarma, una alerta epidemiológica, porque habíamos llegado a 20.000 casos. En el año 2013 llegamos a 60.000 casos, en el año 2019 llegamos a 180.000 casos y fuimos el país con más incidencia de dengue en el continente. Entonces, lo que yo estoy explicando, y en el año pasado fueron 53.000 casos, se redujeron, pero son 53.000 casos, es decir, se nos perdió el control sobre el dengue. La prevención del dengue urge más que nunca, según expertos, para evitar la saturación de los hospitales que desde el año pasado enfrentan un escenario difícil por la pandemia de la COVID-19. Gualquiria Chavarría, Voz TV